Ahora sí, hablando del mundo del espectáculo, y es nuestro compañero Jorge La Guardia, quien tiene la información. Vamos con ti. Sí, es que hay muchísima emoción a nivel mundial por la nueva música de Britney Spears. Imagínense ustedes, después de que se lanzó en 1998, ahora en el 2016, sigue siendo noticia. Y encabezó los titulares a medianoche de anoche con lo nuevo que nos está presentando. Imagínense ustedes, después de estos tres años de espera, los fanáticos de la princesa del pop ya tienen nueva música. Y actualmente está lanzando lo más reciente llamado Make Me. Britney Spears está de vuelta y lo hace con Make Me, el primer single de su nuevo álbum de estudio que llegará antes de que finalice este 2016. Y que no tardará mucho en dominar las listas de ventas alrededor del mundo. De hecho, a una hora de su lanzamiento apenas, el sencillo ya ocupaba el quinto lugar de iTunes. El nuevo hit llega de sorpresa en el medio de una campaña paralela con su nueva fragancia llamada Private Show, cuyo video promocional también cuenta con un fragmento de uno de sus nuevos temas. Si tenemos la oportunidad también por ahí, ya siempre las campañas actuales de los artistas, lamentablemente para ellos se filtran algunos de sus temas y ya pueden encontrar en YouTube lo más reciente llamado Make Me, con un video con su lírica, la Lyric Video, que seguramente podremos ver más adelante unos minutos y escuchar esos nuevos ritmos que Britney Spears nos está presentando. En este momento podemos ver la nueva campaña de su fragancia que está cautivando la atención de todos sus fans a nivel mundial. ¿Por qué? Porque además de toda esa energía, luce guapísima a los años ya de estar en el medio del espectáculo, casi 20 redondeando el ritmo y los escenarios. Make Me es un medio tiempo con un ritmo R&B de lo habitual en el que colabora con el rapero G-Easy. Desde ya, muchos se preguntan si Britney se habrá inclinado por un estilo más oscuro para su nuevo disco. Make Me es lo nuevo que escuchamos de Britney y que escuchamos en este momento. Unos segundos. Make Me es lo nuevo que escuchamos de Britney Spears tras Pretty Girls. La colaboración que hizo con E.G. Asaela el año pasado y que resultó ser un gran fracaso en ventas quizá, pero sus fanáticos sin duda alguna disfrutaron también de este sencillo en el verano de 2015. Seguramente el tiempo de que Britney obtenga el primer lugar, el primer lugar llegó, y es que según todas las críticas de la prensa especializada, Make Me tiene todas las características para lograrlo. El videoclip de la canción ya fue grabado y se espera ser estrenado en las próximas semanas. Y sin duda alguna aquí en Viva la Mañana con mucho gusto vamos a poder también brindarles detalle de este video que también ya en algunas redes sociales se han filtrado algunas fotografías y videos de los ensayos. Así que por el momento es todo en las noticias del espectáculo. Mucho ritmo a esta hora de la mañana, así que compañeras, Verónica y María René, regreso con ustedes con más información. Gracias, Jorge. Bueno, seguramente va a ser un exitazo, ¿verdad? La princesa del pop en su comeback y mejor que nunca. Siempre ha sido un éxito, puede hacer lo que sea. Britney Spears se le permite y regresa mejor que nunca, como siempre. Exactamente. Estaremos pendientes. Hablamos del clima. Por favor, vamos con Lorraine. Es momento de seguir hablando del clima y lo que nos espera para el resto de la jornada, pero también para el fin de semana, los próximos cuatro días, inicio también de la próxima semana laboral. Y colocamos en pantalla entonces esta información, temperaturas mínimas y máximas que nos esperan para el resto de la jornada. Para hoy en máximas de 27, mínimas de 16 grados centígrados, nuestra temperatura actual que es de 17 grados centígrados. Y vemos entonces para sábado, domingo, lunes y martes, las temperaturas bajan hasta los 16 y 17 grados. Máximas que oscilan entre los 24 y los 27 para que usted lo tome en cuenta. Posibilidades de lluvia para lunes y martes, al igual que el domingo. Y mañana sábado tenemos altas posibilidades de tormentas eléctricas con lluvias dispersas en todo el territorio nacional. Les recordamos que este fin de semana nos afectará una zona de inestabilidad asociada a la onda tropical en el norte de nuestro país. Una onda del este que interrumpe entonces la canícula característica de la temporada. Son las siete de la mañana con 50 minutos. Es momento de continuar con más información. Gracias, Lorraine, por estos datos importantes. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Como siempre, volvemos. Volvemos con mucho más. Hablando de noticias como esta. Exactamente. Al regresar, Michael Vázquez, quien pertenecía al Sindicato de Trabajadores del Congreso, queda legalmente destituido de su cargo. Y está todo listo. Ya para que los guatemaltecos puedan visitar la Feria Internacional del Libro. Le tenemos los detalles de qué manera puede ser usted parte importante de esta actividad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, duplicó la fuerza pública para garantizar la seguridad en días del país. Y le hay información para compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Y hablamos del deporte y noticias de la selección de softball femenino. Le contamos los detalles de qué está pasando en esta materia deportiva. Y le recordamos que estamos en vivo desde Portales, zona 17, aquí disfrutando de un ambiente para toda la familia. Desde muy tempranito puede venir a desayunar o tomarse un cafecito, a salir de la rutina. Y sabe que aprovechar que es viernes y aprovechar que la promoción del bono 14 de Portales finaliza hasta el 31 de julio. Lo invitamos a realizar sus compras en Portales y participar en la promoción Aeroportales. Y ser uno de los 14 afortunados en ganar un boleto aéreo a Panamá. Esas son las sorpresas que tenemos hoy en Viva la Mañana. BLM Revista, recuerde que estamos acá en Centro Comercial Portales en vivo realizando nuestro programa. ¿Por qué? Porque queremos compartir con todos ustedes esta época. El bono 14 en Centro Comercial Portales. Estás aquí cerquita. ¿Tienen ganas de pasarla bien? Véngase a desayunar con nosotros. Estamos todo el equipo de Viva la Mañana con una sonrisa, resumiendonos acá en zona 17. Pausa. Regresamos con más desde Centro Comercial Portales. Yo soy muy orgullosa de ser guatemalteca. Soy muy feliz. Yo vivo en Acatenango, que es un bello lugar. Y me encantaría que cambiemos, que busquemos a Dios especialmente para que Guatemala poco a poco vaya cambiando. Que seamos gente honrada, que seamos gente sincera. Yo pienso que si tenemos sinceridad, honradez, educación, yo pienso que la gente puede ser mejor. Es mi opinión. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Viva la presión.